suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva y en concreto del partidazo que ha jugado esta tarde en anfield liverpool contra el manchester city que han empatado a uno un auténtico partidazo entre posiblemente los dos mejores equipos de europa en la actualidad en 98 minutos que ha durado el partido el balón no ha parado ni un minuto sabiendo este partidazo de esta tarde del libro contra machete city te das cuenta del nivel de la premier es alto no lo siguiente pero obviamente te das cuenta de que el nivel de nuestra liga es mediocre y cuál es el problema de nuestra liga pues el fair play del señor tebas que la premier tienen barra libre pueden fichar a quien les da la gana y aquí pues el señor tebas para apretar barcelona se puso de acuerdo con varios clubs para cambiar las normas del fair play así perjudicar al barça y qué curioso que este fair play que se está aplicando a rajatabla con nuestro barça pues no se estaba aplicando en la época de bartomeu qué curioso que al que en la época de bartomeu el barça tenía barra libre del fair play pero curiosamente cuando ganó la porta las reglas se han cambiado y se han vuelto muy estrictas y todos sabemos que las casualidades en la vida pues no existen y viendo también ese partidazo de esta tarde en anfield el liverpool contra el manchester city me vino en mente esta reflexión que hice viendo el partido que hemos jugado el viernes pasado contra el mallorca vamos a por ello venga vamos 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 dale qué juego más lento juega el barça parecen tortugas en el campo tío tú ves a cualquier equipo ayer estaba viendo el spartac de praga con el liverpool y el spartac de praga parecía el fiti jugando al toque juega rápido combinaciones y ves al barça y parecen jugadores retirados retirados es que flipo como juega me da asco ver este equipo jugando de verdad que no juegan bien juegan muy lentos prevencibles increíble tío increíble es un barça irreconocible y reconocible vamos este no es el barça este no es el barça cuando vino xavi no vengo a recuperar el estilo vengo a recuperar el estilo metiendo en directas a acumán vengo a recuperar el estilo que se ha perdido oeste es el de estilo que de xavi este es que este es el estilo de xavi jugamos a nada a nada a nada mira lo que salga y la vida de la que el juego mira mira escoge cualquier equipo de europa nos pintan los dos nos destroza vamos con este momento con este juego de mierda de verdad es que me estoy viendo fuera contra el napoli me estoy viendo en la puta calle contra el napoli con este juego del barça más la gente de verdad que son culés de verdad llevan años siguiendo el barcelona no son palmeros de xavi dicen es que no con un esquerdo no reconocemos al barça es que no es el barça que no se trata de jugadores siempre lo mismo no es que me falta este no es que me falta me falta pedri no es que como si pedri fuera maradona vamos como si pedri hubiera hecho ganando tres campeones con el barça no es que me falta de yo me fascinó es un problema de los jugadores si es el problema del estilo del barça no tiene ningún estilo ningún esquema de estilo al otro día contra el bilbao es el bilbao que hemos empatado contra el bilbao y gracias les faltaba siete jugadores titulares siete jugadores titulares del bilbao y aún así tú tú es un bilbao reconocible que sabe a lo que juega del estilo del bilbao pero el barça no el barça no no es que me faltan la rueda de prensa no es que me faltan jugadores importantes de jong y pedri son bajas como cuidadín si participando contra el nápoles ya tengo la excusa preparada partidos del barça un montón con todo el centro del campo con pedri con todos y jugando con una mierda vamos da asco verlos en el campo jugar tío que si eres culé de verdad te tiene que dar coraje cojones y tiene que dar coraje como juega este equipo no juega nada a nada con este hombre no juega a nada mayor error de la puerta al mayor de la puerta no echar a este tío en la calle eso es el mayor error de la puerta no estamos ni clasificados para el mundialito de clubes tío el atlético de madrid nos saca seis puntos una vergüenza nos jugamos 100 millones de euros en ese en esa competición tío que está el psg está y están y están y están equipos tú ves al barça que no está tío es una vergüenza si te si de verdad eres culé debería darte vergüenza tío como estaba como está barcelona con este tío jugando xavi ya lleva casi tres años tres años con más casi 300 millones de fichajes es que no puedo aguantar tío no puedo aguantar y lo tengo que soltar es que lo tengo que soltar tiene que ya que juego mira 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 cómo está jugando mira todo poderoso mallorca tío es quedar dan ganas de apagar la tele y irte a tomar yo que sé un café una caña lo que sea tío hasta los putos huevos de estudio la verdad es que si uno oscule de verdad le da coraje le duele el alma la situación del barça de esta temporada porque en marzo tenemos que estar fuera de la pelea por todos los títulos salvo la champions estamos hablando de cosas de matemáticamente no vais a ahora mismo a salir los haters no es que la champions no la vais a ganar tal y cual estamos hablando de las cosas que matemáticamente podemos ganar con la pedazo de plantilla que tenemos es que tenemos una pedazo de plantilla es que jugador a jugador tenemos tenemos que haber estado luchando por todo a estas alturas y estamos fuera de todo y viene xavi en la rueda de prensa y se ríe en cara de los millones de culés en todo el mundo no es que esto es satisfecho es que estamos jugando vamos de puta madre es que hemos merecido ganar se ríe vamos se ríe en tu cara porque tenemos que estar los domingos esperando a que falle el madrid el madrid no va a fallar hay que quitar la venda el madrid no va a fallar el madrid va a ganar esta liga quitados la venda que el madrid no va no vamos que no va a fallar que esta liga la va a ganar madrid olvidaos de la liga que la liga la hemos perdido nosotros no la hemos perdido por culpa del madrid la liga la hemos perdido nosotros porque no fuimos capaces de ganar al madrid nuestro campo que el girona vino nos pintó la cara nos metió cinco nuestro campo luego xavi salió en la rueda de prensa riéndose de nosotros diciendo que hemos jugado un partidazo que hemos merecido ganar y la liga por ejemplo la hemos perdido por el atlético de más en el atlético de bilbao en san mamés en vez de ganar pues hemos pinchado y hemos jugado mediocremente mal y xavi sigue saliendo en la rueda de prensa y pidiendo una y otra vez que el casa está jugando de puta madre en fin queda la champions y hay que dejar el alma en el campo hay que dejar el alma en el campo por la afición que bastante bastante tiempo llevamos sufriendo por este escudo ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal se acaba de confirmar una mala noticia con nuestro crack canterano crack mundial la min llamar como sabemos la min llamar sufrió una terrible entrada una entrada criminal en el partido de liga que hemos jugado el pasado viernes contra el mallorca y el árbitro pues no pitó ni falta el chaval terminó el partido muy dolido cojeando y con bastantes molestias pues bien fuentes cercanas al club acaban de asegurar que la min llamar no está descartado para el partido crucial que tenemos de champions el martes contra el napoli pero podría no ser titular frente al equipo italiano sigue arrastrando algunas molestias en el tobillo que le impiden estar al 100% referente al partido que tenemos contra el napoli de champions el martes esperemos y deseamos que de aquí al martes nuestro crack mundial la min llamar esté mucho mejor y porque no ser titular contra los italianos porque por suerte o por desgracia vamos a estar en manos de nuestro crack la min llamar para pasar a cuartos de la champions league esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos